El alcalde del municipio de Arauca extendió el toque de queda de 12 de la noche a 4 de la mañana durante los fines de semana. En dos semanas se evaluará el comportamiento social de la comunidad. Luego de un consejo de seguridad municipal por parte del alcalde de Arauca, se tomó la decisión de extender el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada a los fines de semana. Importante resaltar que siempre estamos escuchando a las comunidades, a las agremiaciones, que no tomamos decisiones que los puedan afectar. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que en dos semanas se evaluará esta medida donde se amplía el toque de queda en las horas de la noche durante los fines de semana. Por eso fuimos atentos a una solicitud que hace la Cámara de Comercio a través de la autora Lina Merchan. Esta medida es el clamor de los comerciantes de ampliar un horario que los favorezca a ellos, sobre todo esos establecimientos nocturnos. Y en Consejo de Seguridad, con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud, se acordó que el toque de queda los fines de semana serían de 12 de la medianoche hasta 4 de la madrugada. Entonces, es una medida que se va a evaluar en dos meses, perdón, en dos semanas, teniendo en cuenta las estadísticas, los casos de COVID-19, los contagios y, en fin, todo el proceso de vacunación que vamos a adelantar. El burgomaestre señaló que la Administración Municipal siempre estará dispuesta a escuchar las recomendaciones por parte de la Unidad de Salud para tomar cualquier decisión. Importante es que se escuchen las recomendaciones, las sugerencias de la Unidad Administrativa Especial de Salud antes de tomar una decisión importante que afecte o que obedefice a toda una comunidad. En los próximos días, se conocerá el balance por parte de la Administración Municipal si deja el toque de queda de 12 de la noche a 4 de la mañana o si vuelve a la medida anterior.